Música El día de hoy hemos lanzado un producto realmente competitivo, que es la Jack S5 la cual la tenemos en dos versiones, la versión aspirada y la versión turbo la versión aspirada cuenta con 5 cambios más reversa y la turbo con 6 cambios más reversa ¿Cuál es la ventaja de este vehículo? Es la potencia la potencia con la que cuenta este vehículo es realmente inmediable, ya sea para marcas chinas o marcas tradicionales tiene más de 100 caballos en la versión turbo y más de 250 metros de torque en la versión turbo Música Tengo gusto presentarles el nuevo Jack S5, que es la nueva SUV que está generando la marca y que constituye un punto de lo que hemos visto antes con respecto a Jack y lo que vamos a ver de ahora en adelante Este modelo como ven, lo primero que destaca al exterior son funciones totalmente deportivas Esta camioneta equipa un motor 2.0 que se presenta en dos versiones el 2.0 sin turbo y el 2.0 con turbo La 2.0 con turbo está llegando a tener 174 caballos equivalente a lo que en el mercado ofrece hoy en día un motor 2.4 litros Vamos a tener entonces un motor 2.0 litros con una potencia 2.4 y con un consumo de un motor menor Música De las dos versiones, una versión que viene totalmente equipada y que incluye sistemas o ayudas como Hill Descent Control que es un sistema que te ayuda a descender en pendientes el Hill Launch Assist que es un sistema que permite que el auto encenderlo y poder ponerlo en marcha en una pendiente y finalmente vamos a tener el control de estabilidad que es un sistema que solo veíamos antes en deportivos y hoy en día ya la vemos en camionetas y ya creo que es la primera marca que lo está trayendo para el segmento Entonces ya tenemos un motor de alta potencia con turbo tenemos también alta seguridad con todos los sistemas de asistencia en la frenada y de arranque que les he mencionado Música Los invito a todos para que prueben este excelente producto la verdad que no se van a arrepentir de este producto que no tienen nada que enviarle a ninguna marca tradicional de China en el mercado Música Música Música